No quiero que me malentiendas, pero esto es difícil. Necesito más de ti. No, te entiendo. ¿Qué tal si te doy mi nuevo Chipotle Chicken Club Combo? Pollo picante con tocino, queso y salsa chipotle sobre pan sourdough tostado, más papas y una bebida por solo $4.99. ¡Qué alivio! Quiero que sigamos juntos. Yo también. Para siempre. Están hablando solo de comida, ¿verdad? Gracias.